Primera de Pedro 1, 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Padre, una vez más venimos a ti en oración, dándote gracias por tu misericordia, por tu bondad, porque hoy muchas personas toman este día como un día más de descanso, una oportunidad para comer, para beber, sin embargo hoy nosotros hemos venido dispuestos para recibir tu palabra y a recordar esta historia que no solamente fue un suceso que quedó ahí grabado, sino que ha sido lo que nos ha redimido, lo que nos ha comprado, como lo estamos por estudiar, esta salvación que tú tenías preparada desde antes de la fundación del mundo para nosotros. Te agradecemos, Señor, y nos disponemos a escuchar tu palabra. Háblanos por medio de ella, como siempre lo haces. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Nada de lo ocurrido en la vida de Cristo, desde su nacimiento y todo lo que aconteció durante su vida fue obra de la casualidad. Quiero dejar eso muy, muy claro. Todo era el preludio, era como un preludio en esta sinfonía de la salvación, pues a eso vino Cristo, a completar esta obra que nosotros celebramos el día de hoy. Y ayer concluimos en que la agonía, la traición y el arresto de Jesús eran necesarios para que se cumplieran las escrituras. Esto era todo lo que los profetas habían escrito, inspirados por Dios, por supuesto. Y Cristo Jesús es el Cordero de Dios sin mancha y sin contaminación, como leíamos, destinado por Dios desde antes de la fundación del mundo para rescatarnos de la esclavitud del pecado con su sangre preciosa. O sea, vamos a leer nuevamente el versículo 56 de Mateo 26, en donde nos quedamos el día de ayer y estamos viendo de forma cronológica como base un poco el libro de Mateo, el evangelio de Mateo, pero vamos a ver otros evangelios como Juan, Lucas y otros para tener un panorama más amplio. Dice el versículo 56 de Mateo 26, más todo esto sucede, lo que vimos ayer, para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Esto lo vimos ayer un poquito y lo recordamos. La segunda parte del versículo 56 dice que todos los discípulos le dejaron y huyeron. Esos mismos discípulos que se quedaron dormidos mientras que Jesús agonizaba en oración, mientras que Él oraba esa oración sacerdotal que está en Juan 17, que hemos visto ya en reiteradas ocasiones, mientras Él oraba y agonizaba en oración, sus discípulos estaban dormidos y ahora huían, mientras que veían cómo ataban a Jesús, cómo ataban a su maestro y se lo llevaban. Y esto nos trae una enseñanza, es que estamos en un mundo imperfecto. Eso es bueno recordarlo de vez en cuando, ¿no? Y en ese mundo imperfecto, en este mundo imperfecto, pues hay gente imperfecta. Por supuesto, empezando por nosotros, ¿verdad? Hay veces que nuestros seres queridos, nuestros amigos o discípulos nos abandonan debido a diversas circunstancias. No vamos a entrar en las circunstancias. El hecho es de que hay veces que nos sentimos abandonados y a lo mejor tú te quedaste con la pregunta el día de ayer. Bueno, ok, sí, me cae el veinte de que eso va a pasar, de que es normal porque estamos en un mundo imperfecto, en un mundo caído. Pero, ¿cómo debo reaccionar? ¿Cómo debemos de reaccionar nosotros, los discípulos, los hijos de Dios? Cuando somos abandonados por gente, gente a la cual nosotros apreciamos. Y aunque duele, o sea, normalmente cuando vemos la palabra que muchas veces nos dice, bueno, ya no te quedes ahí en tu dolor, levántate. Dices tú, bueno, sí duele. No, sí, claro que duele. Si no, pregúntale ya a mi hermano que anda en muletas, ¿verdad? Si no, le dolió y no le sigue doliendo. Sí duele. Sin embargo, debemos reaccionar como Jesús. Debemos de reaccionar como el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 16. Ahí va a aparecer. Dice el apóstol Pablo, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Si nos quedamos leyendo hasta ahí, estamos leyendo una queja, ¿no? Algo así como que pues todos mis compañeros, mis compañeros de milicia me abandonaron, me dejaron, así como el Señor Jesús. Todos me desampararon, pero después hay un punto y una coma y dice, no les sea tomado en cuenta. Qué difícil es decir eso, ¿no? Qué difícil es decir cuando alguien te abandona, cuando alguien te deja, pues no les sea tomado en cuenta. No, no quieres que sea tomado en cuenta. Quieres que sea castigado por eso, ¿no? Y el versículo 17 dice, pero el Señor estuvo a mi lado. Si el Señor está a nuestro lado, cuando los demás nos abandonan, ¿para qué queremos más, no? Y me dio fuerzas, no solo estuvo a mi lado, sino que me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. Vemos aquí a Pablo que está cumpliendo su propósito, igual que Jesús. Y que todos los gentiles oyesen, así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así debemos reaccionar. Esos discípulos, los discípulos de Jesús, todavía no recibían al Espíritu Santo. Hay que tener eso en cuenta. Cuando leamos los evangelios, no debemos de tomarlo como una excusa para decir, bueno, si ellos le abandonaron, yo también le puedo abandonar. Bueno, la diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros tenemos al Espíritu Santo morando de forma permanente en nosotros. Y ellos todavía no. Hasta este momento todavía no habían sido llenos del Espíritu Santo. Pero una vez que lo recibieron, fueron capaces de enfrentar al Sanedrín. Ya lo hemos visto, ¿verdad? Una y otra vez. Fueron capaces de testificar acerca de las grandes cosas que el Señor hacía y continuaría haciendo. Ahora vamos a ver el juicio de Jesús, que en realidad fueron dos juicios. Un juicio religioso. Jesús estaba acusado de blasfemia. Eso era de lo que se le acusaba a Jesús. Y según la ley, quien blasfemara debía de morir apedreado. Esta era la acusación religiosa, el juicio religioso que enfrentó Jesús. Pero también enfrentó un juicio civil. A él se le acusaba de autoproclamarse como rey dentro del territorio romano. Estos juicios fueron de noche, fueron sin evidencias y fueron sin testigos. Vamos a ver el juicio religioso en Juan 18, versículo 12. Juan 18, 12 y 13. Dice, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás. Anás era un sumo sacerdote que estaba ya retirado, ¿verdad? Porque era suegro de Caifás, este yerno de Anás, por cierto. Era el sumo sacerdote aquel año. Era el sumo sacerdote en turno. Y estos dos, Anás y Caifás, estuvieron a cargo del juicio religioso. Vamos a ver qué ocurrió hoy en la casa de Anás, en el versículo 19 de Juan 18. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Eso lo dijo también cuando lo arrestaron. Yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo. Jesús, a cada sinagoga en donde tenía oportunidad, como una persona respetada a causa de su testimonio, como una persona quien no enseñaba como los escribas y los fariseos, sino que lo hacía con autoridad, llegaba a una sinagoga y se le daba la oportunidad a él de enseñar en la sinagoga, en cualquiera donde él estuviera. Así se acostumbraba. Pero no solo en las sinagogas, sino también en el templo. Y esto lo hacía en el atrio de los gentiles, ¿se acuerdan? Era el lugar favorito de Jesús para enseñar acerca de la doctrina de Dios, del reino de Dios. Y él decía, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. Eso es un buen principio que debemos de aprender. No hablar nada en oculto. Hay alguien que escuchaba ayer y decía, cuando hablas con la verdad no tienes nada que esconder. No hay nada que temer porque estás hablando con la verdad. No temes a tropezarte, sino que tal cual hablas. Y Jesús no hablaba nada en oculto. Versículo 21. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Jesús les estaba diciendo, hey, vayan a su Biblia, a números 35, 30. Jesús les estaba diciendo esto, ¿no? En sus palabras. En donde dice que debe de haber dos testigos, por lo menos, para que pueda estar ocurriendo esto. Pero no hay testigos. Ustedes me están tratando de hacer caer en mis propias palabras, según ustedes. Y Jesús tenía razón. Pero ellos, en vez de reconocer que estaban violentando la misma ley, la cual supuestamente ellos cuidaban, lo agredieron. Agredieron a Jesús. Y aquí comenzaron a bofetearlo. Y Jesús, entonces, fue llevado ante Caifás. Mientras esto ocurría, en el palacio de Caifás, Pedro y Juan seguían a Jesús de lejos. Primero huyeron, pero como que recapacitaron un poquito y ahora seguían a Jesús de lejos. Estaban allí viendo qué es lo que ocurría. Caifás y el Sanedrín tratan de condenar a Jesús con el testimonio de falsos testigos. Y esto, hermanos, era algo penado por la ley, por supuesto. La ley decía que no debía de haber falso testimonio ni mentira. Y ellos estaban haciendo esto, recuerda, tratando de cuidar supuestamente el nombre de Dios. Cuán peligroso para nosotros y para cualquier persona es hablar mal testimonio o falso testimonio de alguien. Es decir, si no estás tú completamente seguro de algo que vas a decir, de una acusación que vas a hacer, mejor no la hagas. Porque hay consecuencias muy graves ante Dios y terrenalmente. Recientemente hubo un caso muy sonado en México de un músico, ya veterano, quien fue acusado en una red social de acoso a menores. Sin ningún fundamento, sin ninguna prueba. Simplemente alguien tomó una computadora, se metió a un foro y lo acusó así, abiertamente. Qué horror, qué horror, ¿no? Destruir la reputación de esa persona. Pero eso es un caso grave, por cierto. Acoso a menores es un caso grave ante la ley y es algo que aquí en esta iglesia no vamos a tolerar. Si nosotros nos enteramos de un caso como ese, sí vamos a orar por la persona. Pero es nuestro menester, es nuestro deber ir y reportarlo con las autoridades correspondientes. Pero ese es un tema aparte. El caso aquí de este hombre es que fue acusado, pues sin pruebas, así nada más, por esa libertad de expresión que se disfruta. Y este hombre, por supuesto, sin tener ningún tipo de conocimiento de Dios ni nada por el estilo, se suicidó. Decidió acabar con su vida. Y en la carta que dejó, que por cierto es muy fuerte, él decía eso. O sea, me suicido, pero no es porque esté aceptando mi culpa, sino porque es todo lo contrario. Ya mi vida no tiene sentido, no voy a tener trabajo. Él, obviamente, cargado sobre la parte material. Pero todo esto producido a causa de una acusación sin testigos, como no se debe hacer, por cierto. Y Caifás y Sanedrín trataban de condenar a Jesús con el testimonio de falsos testigos. Y, por supuesto, no tuvieron éxito. Entonces pasan a interrogar a Jesús para, según ellos, hacerlo caer por sus propias palabras. Al principio Jesús no le respondía nada. Le hablaban, trataban de tentarlo, hacerlo caer en sus propias palabras, según ellos, y él no respondía. Se queda callado. Pero alguien le dijo a él, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces ya, Dios está en el asunto. Y Jesús le responde en el versículo 64 de Mateo 26. Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras. Diciendo, ¡ah, blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Aquí está afirmando él que no había testigos. Dice, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros la bofeteaban diciendo, ¡profetízanos, Cristo! ¿Quién es el que te golpeó? Aquí vemos el plan de Dios cumpliéndose. Todo esto, hermanos, fue profetizado por Isaías en Isaías 56. Puedes anotar el texto y verlo en tu Biblia como esto ya estaba profetizado, estaba en el plan de Dios. Y aunque ya tenían, según ellos, la excusa para ejecutarle, también el Sanedrín lo condenó. Pero como estaban bajo el dominio de Roma, no tenían la autoridad para hacerlo. Por esto fue que acudieron a Herodes y a Pilato para conseguir de alguna forma que Jesús fuera ejecutado. Es decir, ellos tenían ya, según ellos, lo suficiente para ejecutarlo, pero no podían. Porque el pueblo judío estaba dominado bajo el imperio de Roma. Entonces, ellos no tenían el poder para ejecutar a nadie. Por esto ellos lo llevaron con Herodes y con Pilato. Y antes del juicio civil, los evangelios narran un evento que es conocido por nosotros como la negación de Pedro, la cual ocurrió afuera, en el patio del Palacio del Sumo Sacerdote. Esto lo vemos en Marcos capítulo 14, versículos del 66 al 72. Marcos 14, 66. Tal y como Jesús le anunció a Pedro en Lucas 22, 31, Le dijo, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Y ocurrió precisamente lo que Pedro dijo que no ocurriría. Así que la palabra dice, más adelante en el Nuevo Testamento, el que cree estar firme, mira que no caiga. Y Pedro se creía firme, pero no tuvo cuidado de caer. Confiaba en sus propias fuerzas y Pedro, pues le negó, tal y como dijo que no ocurriría. Y una de las veces que Pedro le negó, lo hizo maldiciendo. Y aquí nos trae a nosotros el principio de que no debemos de confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia justicia, en nuestra propia piedad. No es que yo oro cinco horas al día. No es que yo escucho 300 predicaciones, etcétera. Y así por el estilo. Me he leído tantos libros, etcétera, etcétera. Pero no debemos de confiar en nuestra propia piedad, en nuestra propia justicia, siguiendo a Jesús de lejos. Si le seguimos de lejos, somos trigo en las manos de Satanás, ¿no crees? Y seremos zarandeados, seremos golpeados, seremos avergonzados. Y a pesar de que un discípulo de Jesús tenga momentos de debilidad, porque puede ocurrir, por supuesto. Nosotros como discípulos podemos tener momentos de debilidad, pero debemos de tener mucho cuidado de no endurecernos. Y no decir como quiera, bueno, pues ya fallé. Pues ya, esto no se puede, esto no es para mí. Y eso es el endurecimiento del corazón. Debemos de tener cuidado de no endurecernos, sino de arrepentirnos. Y esto fue lo que Pedro precisamente hizo. Lo vemos en Lucas 22, 61 al 62. Dice, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Imagínate a Jesús, están abofeteándolo, dándole de puñetazos, escupiéndolo. Y el Señor miró a Pedro y se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. Y hermanos, no siempre, quiero hacer un paréntesis aquí, y no siempre el arrepentimiento, o las lágrimas, perdón, son la señal inequívoca del arrepentimiento. A lo mejor tú dices, bueno, no, pues no he llorado, entonces no me he arrepentido. No, no tiene tanto que ver con eso. Arrepentimiento es una decisión. Es decidir cambiar la manera de pensar. Es decidir ver el stop sign y decidir pararte. Es una decisión. Y Pedro decidió arrepentirse. No fue su pecado en sí lo que lo hizo llorar, sino contra quién pecó. David decía, contra ti, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Paralelamente, tenemos la historia de Judas, este personaje del cual hablamos el día de ayer, a quien, a diferencia de Pedro, Pedro se arrepintió, cambió su manera de pensar, y tomó una acción, ¿verdad? Vemos que tomó una acción de arrepentirse y lo demostró llorando. Pero, a diferencia de Pedro, Judas lo que experimentó fue un remordimiento. Le remordió la conciencia. Y ese remordimiento de conciencia lo llevó al templo nuevamente para devolver esas 30 monedas de plata. Saliendo de ahí, después de devolver esas 30 monedas de plata, Judas se fue a un campo en donde cometió suicidio. Los sacerdotes no podían, decían, ¿qué hacemos con este dinero? No podían aceptarlo porque era precio de sangre y la ley les prohibía aceptar ese dinero. Así que lo que hicieron ellos fue comprar un campo, el campo en el que Judas se suicidó, y antes se llamaba el campo del alfarero. Y aquí mismo, el plan de Dios continúa cumpliéndose. Esto ya había sido profetizado por el profeta Zacarías, por el profeta Jeremías, y se estaba cumpliendo en ese momento. Y quiero aclarar que no fue Dios quien hizo a Judas que le negara. No fue Dios quien mandó a Satanás que entrara en Judas y que le traicionara y que se suicidara. Dios no tiene nada que ver con el mal ni con el pecado. Él es santo. Como parte del juicio civil, Jesús fue enviado ante Poncio Pilato. Poncio Pilato era el quinto prefecto de la provincia romana de Judea. Y en su entrevista con Pilato, Jesús respondió a estas acusaciones falsas. Número uno, que pervertía a la nación. O sea, ya quedó a un lado el tema de la blasfemia. Ante Poncio Pilato, la acusación era pervertir a la nación. Y número dos, prohibir pagar tributo al César. Más acusaciones faltas. ¿Qué te parece? Juan 18, 36. Allí vemos la respuesta de Jesús. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y aquí podemos ver a Jesús hablando una verdad, ¿cierto? Ciertamente, Él es el Rey. Llegó, entró como Rey, pero no como un Rey de este mundo. No como Rey de este mundo, sino con un reino, un reino celestial, un reino que no tiene fin. Pilato, entonces, lo vio y dijo, yo no veo pecado en este Jesús. Lo que hizo Pilato, entonces, fue una excusa para zafarse y encontró esa excusa. Jesús era Galileo. Así que, Él declinó esa jurisdicción y lo remitió hacia Herodes. Jesús, al ser Galileo, era, pues, perteneciente a la jurisdicción de Herodes. Y Herodes era el tetrarca, precisamente de Galilea, el tetrarca de Perea. Y Él ya había oído hablar de Jesús. Y Él dijo, ah, viene Jesús, ok, perfecto, tráiganlo. Porque yo he oído mucho de Él y me gustaría que Jesús, ese famoso Jesús, haga un milagro. Porque me han contado acerca de los milagros, pero ahora yo quiero verlo. Quiero ver los milagros. Así que, bueno, vente y ponte Jesús. Y ahorita vemos lo de tu acusación. Hazme un milagrito, ¿no? ¿Qué tal? Como se hace hoy en día, ¿no? Se sobreenfatiza tanto en los milagros que hay muchas personas que llegan nomás de curiosas, ¿no? A ver cómo convierten el agua en vino, ¿no? Le echan ahí un polvito y ya, aleluya, y ya se convirtió en todo chafa, ¿no? Todo rosa, feo. Pero, bueno, muchos andan detrás de ese tipo de cosas que los sorprenden. Y así mismo Herodes trataba de que Jesús le hiciera un milagro particular. Pero, diga, pero, el Señor no satisface los deseos curiosos de nadie. Ni tampoco le responde a las preguntas de este Herodes. Lo vemos en el capítulo 23 de Lucas, versículo 11. Entonces, Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida. Y volvió a enviarle a Pilato. No me hiciste mi show, así que, órale, se enojó, lo menospreció, lo avergonzó, vistiéndole de una ropa espléndida. Órale, muy rey, muy rey, pues vete ya con Pilato, aquí yo no quiero nada que ver contigo. Así que, aquí ya vemos que el juicio como que no estaba procediendo. O sea, los que querían ver muerto a Jesús no veían mucho avance en el asunto. Decían, oye, ya, esto tiene que ser rápido. Acuérdate que ellos querían que no hubiera mucho alboroto. Quería que fueran todo rápido. Así que, los acusadores de Jesús y Caifás iban con todo, contra Jesús. Estaban dispuestos a presionar a Pilato para que ejecutara Jesús. Y ante la presión, Pilato tiene que someterlo a una consulta popular. Esto, hace una consulta popular. Pero no convocó a la plebe, sino que lo que hizo fue hacer esa convocatoria allí mismo. ¿Sí me estoy explicando? O sea, en vez de convocar al pueblo para que el pueblo decidiera, lo que hizo fue convocarlo o hacer esta encuesta con los mismos que acusaban a Jesús. Entonces, ¿qué crees que iban a decir? Era totalmente parcial el asunto, no era imparcial. Ahí estaban los que lo acusaban y con ellos mismos hacía la encuesta para ver qué hacemos, lo matamos, no lo matamos. Pues claro que iban a decir que sí. Pero Pilato era un hombre astuto y como hombre astuto usó un recurso conocido como caris, que significa gracia. En este recurso que era el caris, soltaban a un preso para mostrar que ellos no eran tan malos, que no eran tan tiranos como los pintaban. Dicen, miren, no somos tan malos, les soltamos al preso que ustedes quieran. Y este hombre, Pilato, lo que hizo fue ir al preso, al reo más peligroso. Hace cuenta que agarra al chapo ahorita, dice, no, a este no lo van a perdonar. O sea, Jesús, él no veía gran cosa en Jesús. Y dijo, bueno, traigan al chapo, digo, traigan a Barrabás, y lo saca. Dice, bueno, elijan a Jesús, al que dice que es rey y todo esto, o a Barrabás. O sea, él como astuto decía, bueno, van a escoger, por supuesto, que suelte a Jesús. Pues, ¿qué crees? Ya todos sabemos. O sea, ¿quién escogió este grupo de personas? No el pueblo, sino este grupo de acusadores. Escogieron a Barrabás. Eso fue. El pueblo prefirió que soltaran a Barrabás. Y vemos en el versículo 24 de Mateo 27, dice, Recibiendo Pilato, que nada adelantaba, o sea, era así como que ya, o sea, esto es demasiado. Sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Qué tal? ¿Alguna vez has estado tan enfadado que dices cosas que nada que ver, de las cuales después te arrepientes? Este pueblo, este grupo de personas, estaban en esa etapa de tanta ira, de tanto enojo, de tanta amargura, que decían, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y así fue como nuestro Salvador fue entregado, fue condenado, fue entregado primeramente por Judas, por Avaricia, fue entregado por el Sanedrín, por celos, porque claro, ellos eran quienes enseñaban, pero nada que ver. Y veían que Jesús tenía autoridad, veían que Jesús era seguido por la multitud, que era considerado como un maestro y ahora ya hasta lo estaban considerando como rabí, como rey. No, no, cuidado, como Mesías, menos. Fue entregado por el Sanedrín por celos y entregado por Pilato por cobarde. El primer golpe en todo proceso de ejecución impuesta por el Imperio Romano era la flagelación. Y hay videos que son muy, muy explícitos, muy gráficos, en la cual se ve cómo en ese látigo le agregaban pedazos de hueso, le agregaban pedazos de metal y era terrible. Hay un documental por allí que recrearon un torso con diferentes materiales para que asimilaran una piel humana y empiezan a golpearlo como si fueran los romanos imponiendo esta ejecución de la flagelación y se ve cómo el pedazo de torso ficticio se le hacen hoyos, literal. O sea, decían los expertos que se podía ver hasta adentro, se podían ver hasta los huesos de aquella persona a quien flagelaban en ese primer proceso de ejecución. Lo sujetaban a un poste y con ese látigo corto, que se conocía como flagelum, le empezaban a dar, le empezaban a dar. Y mientras que lo azotaban repetidamente y con fuerzas en su espalda, esas bolas de hierro causaban unas heridas tan profundas que desgarraban la piel completamente, cortaban los músculos y esta tortura producía una pérdida de sangre impresionante. Era demasiada la sangre que empezaba a brotar, que empezaba a derramarse. Y después de esa flagelación, generalmente continuaban con vejaciones, con burlas, con humillaciones públicas, todo esto a ojos de todo el pueblo. Y estos soldados aprovechaban la oportunidad para deshonrar intensamente a sus víctimas. El propósito de la crucifixión de principios, el fin, era avergonzar al extremo a aquella persona a quien estaban ellos ejecutando, dando ellos este mensaje, nosotros somos los que mandamos, te quieres pasar de la raya con nosotros, eso te va a ocurrir. Por esto era público. Y a la vez era un entretenimiento para aquellos quienes iban pasando, para aquellos quienes se citaban para ser testigos y presenciar estas torturas horribles. Y no nos sorprendamos porque hay películas bastante violentas, bastante, bastante violentas, que las personas pagan la entrada para ir a ver al cine. Bueno, en ese tiempo no había cine, pero había ese tipo de eventos. Y después de todas estas humillaciones, de todo esto, vemos ahí en el versículo 16 de Marcos 15, Dice, entonces, los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Imagínate, Jesús ya todo ensangrentado, todo golpeado. Los golpes del principio, dado por los religiosos, no eran nada a comparación de estos latigazos en su espalda. Dice, y le vistieron de púrpura. Para esto, tú estarás de acuerdo conmigo, para poder vestirlo de púrpura, tuvieron que desnudarlo. O sea, te imaginas la humillación, completamente desnudo, ahora lo visten de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle. Y decían, salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas, le hacían reverencias. O sea, era una burla, era todo un show para burlarse del rey de reyes. Sus palabras eran, salve, rey de los judíos. Eran alabanzas, pero eran alabanzas burlonas. Y esto nos enseña que es posible alabar a Cristo, y a la vez burlarse de Él. Al no tomar en cuenta su sacrificio, al no discernir lo que Él hizo por nosotros. Vemos labios que alaban, pero hechos que injurian. Podemos alabar con nuestros labios y traicionarle con nuestros hechos. Vemos el versículo 32 de Mateo 27. Aquí se registra a un personaje llamado Simón. Vamos a verlo, dice, cuando salían, hallaron a un hombre de sirene, que se llamaba Simón. A éste, obligaron a que llevase la cruz. Déjame te explico un poquito esto, porque los condenados hacían un desfile público. Tenían que cargar el patíbulo, era el palo transversal de la cruz. Y Jesús, recordemos que estaba en un cuerpo físico, en un cuerpo humano como el nuestro. Seguía siendo Dios, nunca dejaba de ser Dios, pero estaba en el estuche de un cuerpo humano, el cual tenía necesidad de comer, de dormir, de beber. Se cansaba también. Y a pesar de que él era un hombre joven, tenía 33 años, a pesar de ser un hombre joven, un hombre fuerte, dedicado a la construcción, hasta este punto estaba muy debilitado. No había dormido en toda la noche, había perdido mucha sangre y no había comido nada. Así que ya no podía más, su cuerpo humano ya no podía más cargar con el patíbulo. Así que los soldados obligaron a este hombre llamado Simón a que cargara esa parte de la cruz. Y a esto se podía hacer, era algo legal, se le conocía como Angaerewein. En cualquier momento, un soldado romano podía darle un golpe con su espada en el hombro, con lo plano de esa espada, a un integrante, a un miembro del pueblo dominado. Y ese hombre, quien recibía el espadazo aquí, con la parte plana, estaba obligado a servirle, lo que el soldado le dijera que hiciera, lo que fuera. Y esto incluía, lo usaban para llevar paquetes, era como el UPS, el FedEx de ese tiempo, no era como el de hoy, por supuesto, pero lo llevaba una persona y cuando la persona no podía más, bueno, le daban un espadazo y tú, continúa llevando el paquete o la carga. Y a esto Jesús se refería cuando dijo, a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con el dos, ando con gozo. Esto está en Mateo 4.41. Y el Señor dijo por medio del profeta Isaías, que el Mesías sería llevado como cordero al matadero, sin abrir su boca para defenderse, porque hemos visto que ha hablado bastante hasta ahora, pero no abrió su boca para defenderse. Y aunque no abrió su boca para defenderse, sí vemos que hay siete palabras que Jesús dijo, estando en la cruz. Vamos a ver la primera, está en Lucas 23.34. Si me acompaña, por favor, ahí en su Biblia. Lucas 23.34. Y Jesús decía, aquí vemos la primera palabra, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Aquí, esto de repartir sus vestidos, era el cumplimiento del Salmo 22.18. Un Salmo mesiánico. Vemos el plan de Dios cumpliéndose, su palabra cumplida ahí en la muerte de Jesús. Y su primera palabra fue una palabra de perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hemos visto esto un poco. La pregunta aquí es, ¿quién crucificó a Cristo? ¿Quién crucificó a Cristo? ¿Quién es culpable de crucificar a Cristo? Primeramente, vemos que los judíos, ¿verdad? Sí. Vemos también que los romanos fueron los autores materiales. Pero en general, hermanos, lo que crucificó a Cristo fue el pecado. Y si hablamos de pecado, nadie puede decir como Jesús, yo no tengo pecado, porque entonces le hace a él mentiroso. Así que eso nos vuelve culpables a todos quienes hemos pecado de crucificar a Cristo. Nosotros como pecadores también hemos sido culpables de crucificar al Hijo de Dios. ¿Qué hacía Jesús? Jesús intercedía ante el Padre. Él actuaba como intercesor ante aquellos quienes le crucificaban. Cuando él decía, perdónalos porque no saben lo que hacen, él estaba ofreciendo la posibilidad de perdón para ese pecado. Hemos visto en Levítico 5.15 acerca del pecado por hierro. Cuando no sabes que algo es pecado y lo haces, pecas por hierro. O cuando es por ignorancia. Esto tenía la posibilidad de remisión, cuando era por hierro o por ignorancia. Cuando se ofrecía un animal sin mancha, pues había restitución para este tipo de pecados. Pero Jesús decía, esto no es por hierro. O perdón, esto es por hierro, es por ignorancia. No saben lo que hacen, no es deliberado. Y tú dices, ¿en serio? O sea, se ve bastante deliberado. Pero Jesús intercedía ante el Padre y les decía, no se los tomes en cuenta. Tómalo como un pecado de ignorancia, como un pecado de hierro, sobre el cual un sacrificio de un animal sin mancha, de un cordero sin mancha, puede traer remisión a este pecado. Y la raza humana es culpable de crucificar a Jesús, como dije. Pero Cristo mismo le ofrece a todo pecador la posibilidad de ser perdonado por su sangre. Y antes de su segunda palabra, los evangelios narran que le dieron vino mezclado con hiel y con mirra. Esto era una especie de narcótico para anestesiar a aquel crucificado que pudiera continuar con el proceso. Pero Jesús lo probó un poco y cuando supo que era esto, Él lo rechazó. ¿Por qué? Porque Él plenamente deseaba experimentar todo el dolor. Él dijo que iba a beber toda la copa de la ira de Dios. Y Él quería experimentar, por amor a nosotros, todo el dolor. Entonces le pusieron una inscripción en su cabeza que decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Ellos tenían que poner un cartel para anunciar por qué estaba siendo ejecutado quien estaba haciéndolo. Y esta inscripción fue escrita por Pilato y lo escribió en varios idiomas. Vemos que era una cultura multilingüe. Fue escrito en griego, fue escrito en latín y fue escrito en hebreo. Esto lo vemos en Juan 19, 19. Y esto era algo sarcástico. Era como decir, ahí está su rey, míralo. Y son todavía los ateos. Hasta el momento dicen, Jesús es el rey, pero lo mataron. ¿Verdad? Y se quedan allí, por supuesto. Ellos estaban enviando este mensaje, como dije. Esto les espera a aquellos quienes se opongan a nosotros. ¿Qué tal? Vemos después la segunda palabra de Jesús. Y esto, mientras que estaba él en la cruz, todos sabemos y hemos escuchado en algún momento que había dos malhechores. Uno a su derecha, otro a su izquierda. Y así Jesús estaba terminando sus últimas horas. En medio de malhechores. En medio de pecadores. En medio de quienes sí merecían estar allí en ese lugar. Pero ahí vemos a la humanidad representada. Ahí estamos tú y yo, representados en esos dos malhechores. Unos rechazan a Jesús y blasfeman contra él, ¿verdad? Así vemos parte de la humanidad. Algunos rechazan a Jesús. Algunos blasfeman contra él. Se burlan de él. Así como los que pasaban. Porque, por supuesto, tenían que estar en primera fila. Los escribas, los fariseos, los ancianos, los sacerdotes. Pero uno de los malhechores también le rechazaba. Se burlaba y decía, a ver si eres muy acá, bájate de la cruz. Pero otros en la humanidad, así como el otro malhechor, nos arrepentimos. Confesamos nuestros pecados y le pedimos, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. A estos, a nosotros quienes nos hemos arrepentido, el Señor le dice sus segundas palabras en la cruz. Eso está en Lucas 23, 43. Dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y Jesús no duda en decir esto. No dice, a lo mejor, tal vez, let me check my book, ¿verdad? No. Él con toda seguridad decía, no solamente te recordaré. Él pedía, acuérdate de mí. No, no solamente me acordaré de ti, sino que estarás conmigo. Estarás en mi inmediata presencia. Y esa es la seguridad que tenemos aquellos quienes somos hijos de Dios, quienes nos hemos arrepentido, quienes no solamente hablamos, bla, 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 o posteamos en internet. Sino aquellos quienes realmente creemos en Jesús, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, reconociéndonos primeramente pecadores y diciendo, sí, yo soy culpable de la muerte de Cristo. Porque cuando decimos, no, yo no soy tan malo, hay otros peores que yo. No hay misericordia disponible para ti, porque ya te justificaste a ti mismo, pero estás súper chafa tu justificación. Versículo 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Desde el mediodía hasta las tres de la tarde, toda la tierra, toda la tierra se cubrió de tinieblas. Y esto no es algo alegórico, no es algo poético. Hermanos, es necesario que creamos que la Escritura nos narra realidades, nos narra verdades. Y el hecho de que nosotros seamos escépticos no cambia las cosas. Hay muchos teólogos liberales que al buscar una explicación científica terminan negando un montón de verdades de la palabra. Pero nosotros creemos que la palabra es inspirada por Dios, ¿verdad que sí? Y cuando dice que toda la tierra se cubrió de tinieblas desde las doce del mediodía hasta las tres de la tarde, nosotros lo creemos. Pero además, hay testigos de esto. El padre de la iglesia primitiva, llamado Orígenes, reporta una declaración hecha por un historiador romano. O sea, alguien ajeno a la religión. Era un historiador romano que tomaba registro, ¿verdad? Este historiador romano confirmó que esas tinieblas fueron reales. O sea, no solo lo relata la Escritura, sino la historia. Dice, sí, de doce a tres de la tarde, el día de la crucifixión de Cristo, la tierra se llenó de tinieblas. Otro padre de la iglesia, llamado Tertuliano, les escribió a algunos paganos conocidos acerca de una oscuridad que era poco común en ese día. Decía, cuya maravilla se relata en vuestros propios anales y se conserva en vuestros propios archivos hasta el día de hoy. Esto decía Tertuliano. Pero también, por cierto, por si fuera poco, hubo un supuesto informe de Pilato al emperador Tiberio, en que suponía que el emperador tenía conocimiento de cierta oscuridad generalizada. Mencionando incluso que fue desde las doce del día, como dije, hasta las tres de la tarde. Vamos a la tercera palabra de Jesús. Está en Juan 19, 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, está narrándolo Juan mismo, omite su nombre, pero todos sabemos que se refería a él mismo, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Jesús, diciéndole a su madre, ahí está tu hijo, Juan. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Qué maravilloso, ¿no? Esta tercera palabra de Jesús nos habla acerca de la importancia de él para la familia, de la importancia de él para honrar a nuestros padres. ¿Qué te parece? Honrar a nuestros padres. ¿Cuántos tienen aquí a sus padres en México? Bueno, hay maneras en las que podemos honrar a nuestros padres. Si nuestros padres son fuertes y todavía trabajan, bueno, qué bueno. Los honramos de una forma, pero habrá un momento en el que ellos no podrán trabajar más. ¿Y qué haremos? ¿Los honraremos o no los honraremos? Y no solo la lección es esa, ya que los medios de hermanos de Jesús todavía no creían en él, Jesús no se los encomendó a sus hermanos. ¿Te fijas? Entonces, la enseñanza aquí es profunda, en esta tercera palabra de Jesús. Y es que Jesús nos está diciendo a nosotros, ustedes tienen una nueva familia. Tienen familia. Casi como María tenía a los medios hermanos de Jesús. Pero se lo encomendó a su discípulo amado. Hay una nueva familia para nosotros. Nuestra verdadera familia, según Jesús, según Jesús, yo no estoy torciendo aquí nada para tratar de imponer algo. Lo vemos en Mateo 12, 50. Cuando le dijeron, tus hermanos te buscan allá afuera, dijo Jesús, quienes son mi verdadera familia son quienes hacen la voluntad de mi padre. Esa es nuestra nueva familia. Leemos el versículo 46 para ir a la cuarta palabra de Jesús. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabachthani, esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí, versículo 47, decían al oírlo, a Elías llama a este. O sea, acuérdate que se estaban burlando y al oír estas palabras de Jesús se burlaban y como decía Elí, Elí, decían, este le habla a Elías. Y aquí vemos el abandono del padre, el desamparo del padre. Tú dirás, ¿por qué desamparó el padre a Jesús? Jesús, porque llevó sobre sí nuestras rebeliones, llevó sobre sí nuestros pecados, según Isaías 53.5. Porque fue entregado por nuestras transgresiones, según Romanos 4.25. Porque se hizo pecado por nosotros, según 2 Corintios 5.21. Porque se convirtió en maldición por nosotros, según Gálatas 3.13. Porque llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, según 1 Pedro 2.24. Padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, según 1 Pedro 3.18. Jesús, hermanos, se había separado parcialmente de su padre en su encarnación. Estaba a la diestra del padre, parcialmente se separó al venir a encarnarse en el vientre de María. Pero mientras que estaba en la tierra, Jesús aún disfrutaba de la comunión con el padre. Estaba en el seno del padre, escuchando, tenía esos tiempos intensos de oración en aquel lugar preferido por él. Y disfrutaba de la comunión con el padre. Pero en ese momento, en ese preciso momento, en el cual llevaba los pecados de la humanidad, de nosotros, experimentó el desamparo del padre. Aunque no dejó de ser Dios ni por un instante. Y esto, no lo medite mucho porque esto se recibe por la fe y hay cosas que no podemos entender en nuestra mente limitada. Fue desamparado por el padre, sin dejar de ser Dios. Versículos 28 y 29 de Juan, capítulo 19. Allí vemos la quinta palabra de Jesús. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y aunque esas palabras de Jesús nos revelan nuevamente su humanidad, tenía un cuerpo que tenía sed, que le daba sed, que le daba hambre, que se cansaba. No olvidemos que Juan fue un fuerte opositor del gnosticismo. Los gnósticos, si tú te preguntas, ¿qué es eso? Los gnósticos creen que el cuerpo físico de Jesús no era real. Y ellos decían, no, no, parecía real. Aparentemente era real, era físico, pero no era real. Por tanto, Juan aquí vemos que hace un énfasis en que el cuerpo de Jesús era real y tenía necesidades de un cuerpo físico al que le daba sed. Por otro lado, también debemos de ver la profundidad de estas palabras. Jesús tenía sed de justicia. ¿Te acuerdas que lo dijo en el sermón de la montaña? Esa justicia que nosotros, nosotros experimentamos cuando por la fe en su sangre tenemos paz para con Dios, dice Romanos. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios. Y esa justicia de la que tenemos hambre, de la que tenemos sed, para que otros la experimenten, es de la que Jesús también expresaba en ese momento. Y estaba ahí una vasija, versículo 29, llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Esta vez Jesús sí la probó porque era solo vinagre, sin el narcótico, para anestesiar. Vamos a la siguiente palabra de Jesús, en Juan, capítulo 19, versículo 30. Dice la primera parte, Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo teletestai, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. El plan del Padre designado a Jesús, que era, ¿te acuerdas? Salvar lo que se había perdido. Estaba siendo consumado. Teletestai era un término que se utilizaba cuando una deuda estaba pagada, así como cuando terminas de pagar tu auto, das el último abono. Estaba pagado, teletestai, estaba consumado en su totalidad. Y estaba ahora ese plan de salvar lo que se había perdido, siendo consumado cuando Él derramó su preciosa sangre. Y entonces Él inclinó su cabeza en una posición de descanso. Hasta aquí Jesús todavía no moría, sino estaba inclinando su cabeza diciendo, consumado es. Dice el versículo 45 de Lucas 23, Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. ¿Qué es lo que representa el velo? Todo esto para nosotros puede ser un poco ajeno, un poco extraño por nuestra cultura, pero el velo del templo rasgado, representaba que la época de los sacrificios en el templo había concluido. Este precio consumado por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, anulaba ya cualquier sacrificio hecho en el templo. También representaba que el último, que el más importante, que el más eficaz sacrificio se había llevado a efecto, con esa muerte expiatoria, con esa muerte redentora, con esa muerte definitiva de Jesús. Pero también representaba que la presencia de Dios estaba o estaría y está completamente accesible a las personas sin necesidad de sacrificios, sin necesidad de animales, sin necesidad de sacerdotes. Ese lugar donde estaba la Shekinah de Dios, que estaba accesible solamente para el sumo sacerdote una vez al año, al verlo rasgarse, quedó abierto para nosotros, en cualquier momento, en cualquier lugar. Y deberíamos de sentir vergüenza cuando tenemos la oportunidad de orar, de entrar a la presencia de Dios y elegimos cualquier otra cosa, cualquier, lo que quieras, no voy a entrar en detalles. Porque la muerte de Jesús, el pago de Jesús, hizo posible esto, hizo posible esto. Por supuesto, salvando todas las diferencias. Es como si alguien te paga un boleto para que vayas a fuego de chao, y no en el lunch hour, sino en el dinner. Órale. Y tienes cuando quieras ir abierto, y prefieres irte a los tacos de Doña Tencha ahí en la esquina. O sea, eso es lo que el Señor hizo posible con su muerte. Ya no había necesidad de sacrificios, ni de animales, no había necesidad de sacerdotes. Nosotros ahora somos un pueblo adquirido por Dios, una nación santa, somos sacerdotes. Un pueblo de sacerdotes que ofrecen sacrificios a Dios. Versículo 46, aquí vemos la última palabra de Jesús. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Las palabras anteriores de Jesús, cuando dijo, consumado es, lo dijo agachando su cabeza en una voz no tan fuerte, pero audible. Y esa última palabra, esas últimas palabras de Jesús, dice que fueron hechas a gran voz, con un clamor. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahora sí, expiró. Esas últimas palabras de Jesús, hermanos, son las escrituras. Este camino fue planeado por el Padre, fue escrito por el Padre desde antes de la fundación del mundo y durante el proceso, antes de llegar a este momento. Salmos 31.5 habla acerca de esto y afirma que todo esto era el cumplimiento del plan de Dios, cumplido en Jesús, quien voluntariamente se entregó por nosotros. Este sádico espectáculo, hermanos, presenciado en primera fila por los religiosos, tenía que terminar, tenía que ser rápido. ¿Sabes por qué? Porque se acercaba el sábado y no era apropiado que hubiera un crucificado en sábado. Así que les pidieron a los soldados que aceleraran la muerte de aquel reo. ¿Cómo lo iban a hacer? Quebrando sus piernas. Cosa que los soldados no hicieron. Lo que hicieron fue quebrar las piernas de los otros dos malhechores, pero no las de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque sin saberlo, ellos seguían cumpliendo con el plan del Padre revelado en los Salmos. Salmos 34.20. ¿Quieres anotarlo? Dice, Él guarda todos sus huesos. Este Salmo mesiánico que habla de Jesús. Dice, Él guarda todos sus huesos. Ni uno de ellos será quebrantado. ¿Quién les dijo a esos soldados? Quiebre la de uno, quiebre las del otro, pero no las de Jesús. Eran gentiles, eran romanos, que no conocían los Salmos. Nada que ver. Pero ellos sin saberlo estaban cumpliendo las Escrituras porque este camino a la cruz fue un plan del Padre en su totalidad. En cambio, lo que hicieron con Jesús particularmente fue traspasar su costado con una lanza. Dando así su último acto de maldad. O sea, de principio a fin manifestaron lo más terrible que un ser humano puede manifestar. Y lo hicieron hasta el último minuto. ¿Sabes qué? Quiebrele las piernas a los otros, pero traspásalo con la lanza. El Evangelio de Mateo nos indica algo muy interesante. Y es que hubo un terremoto al momento en el que Jesús murió. Después de que Él dijo esas últimas palabras, un terremoto ocurrió. Y esto, hermanos, no debe sorprendernos. O sea, nos llama la atención, pero si lo piensas desde la manera bíblica, te darás cuenta que siempre que Dios se manifestaba ocurrían terremotos, ocurrían cosas en la naturaleza. Los temblores eran símbolos de teofenías en el Antiguo Testamento, de manifestaciones extraordinarias de Dios. ¿Y qué es lo que estaba pasando? La naturaleza estaba reaccionando ante el cumplimiento del plan del Padre. ¿Qué te parece? Pero también, esto por un lado con la naturaleza, también hubo una reacción por parte de la raza humana. Y esto es con lo que quiero que nos quedemos. La raza humana también reaccionó a la naturaleza, pero la raza humana también. Y se vio en uno de los centuriones. Vamos a Lucas 23, 47, por favor. Dice, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios después del terremoto, diciendo, verdaderamente, este hombre era justo. ¿Por qué el apóstol Juan nos registra esto? Perdón, ¿por qué Lucas nos registra esto? Quiere darnos este mensaje de que la tierra reacciona en ese momento, pero la humanidad también reacciona. Aún este soldado, este centurión, dio gloria a Dios. Un gentil dando gloria a Dios. Y vamos a concluir aquí, mañana vamos a continuar. Pero, si hay aquí alguien que nos visita por primera vez o alguien quien ha atendido por mucho tiempo, pero que no está seguro de su salvación, mira, es muy simple, si no estás seguro de tu salvación, no eres salvo. Porque dice la palabra que los que somos hijos de Dios, somos guiados por Él, dice que el Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que si hay duda, mira, ¿para qué te engaño? No eres hijo de Dios, pero hay una buena noticia que Dios muestra su misericordia desde el momento en el que tú estás aquí sentado, escuchando este mensaje y tú puedes reaccionar como ese centurión, tú puedes reaccionar como Él y dar gloria a Dios y decir Señor, gracias por pagar el precio al derramar tu sangre por mis pecados, porque fui yo quien te crucifiqué, fui yo quien te maté, mi pecado fue quien te mató. Y este camino al Padre te incluye a ti también si no eres su hijo. Él no quiere que perezcas, sino que procedas al arrepentimiento. Pero si ya te has arrepentido, si quizás dices no, yo ya me he arrepentido, estoy seguro, el Espíritu Santo me da testimonio de que soy su hijo, bueno, haz como Él también, dale gloria a Dios, glorifica a Dios por destinar a ese cordero sin mancha para perdón de nuestros pecados. Damos gloria a Dios nosotros, sus hijos, una vez más, pudiéramos estar en cualquier otro lado, pudiéramos estar paseando, estar descansando, estar cenando, los parques hoy están llenos, tuvimos un día maravilloso, un día hermoso, pero estamos aquí y dice su palabra que hemos sido creados para gloria suya, hemos sido hechos, hemos sido redimidos, ¿por qué no aprovechar este tiempo y este momento para darle gloria y decirle gloria a ti Señor? Ponte de pie por favor y meditemos un segundo, unos minutos en esto, si puede pasar el grupo de alabanza también. Señor, gracias, queremos darte gloria a ti en este día, en este tiempo, exaltarte a ti por tu sangre derramada en la cruz, pues tú llevaste nuestros pecados en la cruz del Calvario, cada golpe que recibiste fue pensando en nosotros, gracias Padre por Jesucristo, ahora cobra sentido tu palabra, donde hice más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, pues por Él somos aceptos en el amado, por Él tenemos entrada a tu presencia, tenemos posibilidad de entrar a tu trono, de entrar a tu presencia, de ver tu gloria, pues tú Jesús lo has hecho posible, si deseas postrarte, si deseas sentarte, vamos a darle gloria a Dios con nuestro cántico y decirle gracias Señor, gloria a ti en las alturas, a ti cordero inmolado, a ti que llevaste mi dolor por amor a nosotros moriste clavado en esa cruz, a ti cordero inmolado, a ti que llevaste mi dolor por amor a nosotros moriste clavado en esa cruz, aleluya, 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 Oh, no, una vez más, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios en las alturas y al Cordero se haré, oh, no. Dile a ti, Cordero, a ti, Cordero inmolado, a ti, que llevaste mi dolor, por amor a nosotros, moriste clavado en esa cruz. A ti, Cordero inmolado, a ti, que llevaste mi dolor, por amor a nosotros, moriste clavado en esa cruz. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios en las alturas y al Cordero se haré, oh, no. Oh, a ti, Señor, se hará gloria. Aleluya, aleluya. Aleluya, Aleluya, Gloria a Dios en las alturas y al Cordero, y al Cordero sea el honor, una vez más. Aleluya, Aleluya, Gloria a Dios en las alturas y al Cordero sea el honor. Y al Cordero sea el honor, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya, Aleluya. Gloria a Dios en las alturas y al Cordero sea el honor. La congregación cantando, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Gloria a Dios en las alturas y al Cordero sea el honor, una vez más. Todos juntos, Aleluya, Aleluya. Gloria a Dios en las alturas y al Cordero sea el honor. Levanta tus manos, dile gracias Señor por tu gran amor. Manifestado en la cruz. Oh, qué amor, cuánto amor, en el camino a la cruz. Manifestado en la cruz. Manifestado en la cruz. Manifestado en la cruz. Manifestado en tu amor por mí. Dilo fuerte. Oh, qué amor, cuánto amor, cuánto amor, en el camino a la cruz. En el camino a la cruz. En el camino a la cruz. Manifestado en tu amor por mí. Amén. 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 Mi Jesús en cada paso Que tú dabas a morir por mí Cada golpe recibido Con gran odio y vento Mi Jesús en cada paso Que tú dabas a morir por mí Cada golpe recibido Con gran odio y vento Estabas pensando en mí Estabas pensando en mí Estabas pensando en mí Con tus manos levantadas Dale gracias Dale gloria Al avanzar Al avanzar Te doy la gloria a ti Jesús Jesús Mi Jesús en cada paso Que tú dabas a morir por mí Que tú dabas a morir por mí Cada golpe recibido Con gran odio y rencor Mi Jesús Mi Jesús en cada paso Que tú dabas a morir por mí Que tú dabas a morir por mí Con todo tu corazón Dile Señor Cada golpe recibido Cada golpe recibido Con gran odio y rencor Estabas pensando en mí Mi Jesús Mi Jesús en cada paso Estabas pensando en mí 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 Oh Jesús Estabas pensando en mí Gracias Señor Por tu gran amor Mostrado en la cruz del Calvario Por tomar esta copa En obediencia al Padre Y por amor a nosotros Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios Gracias Jesús Aplausos 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 Aplausos